Las distancias, las soledades, esto dice así Vendida en la vida, gente y ver el que andando distraída Cada día sin saber que yo existía Su mirada ausente de la gente no me seducía Demasiado fría, no me decía Desconfía Mientras me la quería, me quería con locura Cada noche aparecía en mi cama Me dio deslunda y me abrazaba Nunca me estima libre, yo soy oferta Su pierna me otorgaba días felices y la abandoné Olvidé su hechizo y su regazo Porque pronto conocía pasión, fue como flechado Unidos cada madrugada, mi amada Siempre haciéndome el amor entre hojas de papel Pongada Si el dinero sabes, siéntelo Encántatelo Conocí a Constancia al poco tiempo Me atraco su fragancia y desde aquel momento La fui conociendo su autoestima y disciplina Me dijeron abandones, desde el surcito en la cima Con los mejores Su primal de amores cuando envidia al vino al pasar Otra vampireza que pesa y que te ha de sangrar Para hablar mentira Puso veneno en la lengua de aquellos que me gusten Fue por eso que yo me gustó a nostalgia y cada tarde Suciéndome un comandes y venía a acariciarme Hasta que un día soledad llamó a mi puerta y me paralizó Mi corazón rompiendo su armador Y yo Y pasados meses no quería ver a nadie Hasta que encontré esperanza Esperándome en la calle Ya me hablo de un futuro y me he cruzado Me dijo alimentar, te espera y así que te será fiel Cántalo, cántalo, sí que lo he rado La vida quitar, la vida quitar Conciera las que llenme Oye, ¿os sabéis la parte de la entelón? ¿Os sabéis de todo? ¿Cómo es? Tiene un piso conf�adura Que en merezado lo mío Baja el piso Levanta en su brazo Pero no te paso de verlo ¡Bíjate que viven las enfermas del comandes y las tumb' Tiene un piso Suave Re imp Jesse Se caiga y mientras sabe Tu cuerpo nos ha expedido La exición es el castillo ¿Cómo haces? Buscas en su cruce el beso Todo el camino de libertad Dito ahí, coinciden ¡Viva! ¡Ellas! El calor sube de aquí El amor, el abandono Sensaciones que viví Despertando a circunstancias Habiendo pasiones y heridas ¡Ellas! Antes del instante de una vida ¡Ellas! Estrellas y espinas Bellas damas que te aman O te asesinan Las encontré En las esquinas Brillaban como diamantes ¡Ellas! Esas palabras Esas palabras Dejaron su buen camión El amor, el abandono Sensaciones que viví Despertando a circunstancias Habiendo pasiones y heridas ¡Ellas! Antes del instante de una vida ¡Ellas! Estrellas y espinas O con ellas damas que te aman O te asesinan Las encontré En las esquinas Brillaban como diamantes ¡Ellas! Antes del instante de una vida De un instante Como dos tesorandres Pensando en olvido ¡Haz dormido ya sus brazos! Pero todo lo deseo Derecho de vivir De las escuelas ¡Ellas! 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 ¡Ellas!